Después de que el Comisionado Nacional contra las Adicciones, Manuel Mondragón, diera a conocer que una de sus prioridades será que todos los municipios del país cuenten con alcolímetros, el presidente municipal de Canatlán, Manuel de Jesús Ávila Galindo, opinó que el ayuntamiento que dirige no tendrá algún inconveniente para implementarlos. Mira, todavía es una iniciativa que según Benjón de Líos se está presentando a nivel nacional. Habría que ver cuáles son los alcances y qué es lo que ellos están esperando con ese tema. Lo que yo te puedo decir, a nivel local de Canatlán, ya tenemos algunas cotizaciones de alcolímetros y por el flujo vehicular y por el tamaño de la comunidad, pues consideramos que con uno o con dos es suficiente y el tema de la aplicación de los recursos, pues el Consejo ya lo avaló. Pues no más es cuestión que, de hecho nosotros lo tenemos pensado, que para este diciembre, que es la temporada donde se disparan los accidentes precisamente por conducir en estado de ebriedad, pues tener y ya contar con estos aparatos para poder, de alguna manera, pues sobre todo hacer que los jóvenes o que las personas que quieran tomar, pues no se les vaya a ocurrir estar conduciendo porque pues se van a ser acreedores de las soluciones como lo marca el reglamento de ahí de nuestro municipio. Para Análisis Político, César Gaitán Gallegos. ¡Gracias!